Aquí al fuego, la cazuela. Así. Ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Es una buena manera de arrancar cocinando. Picamos el ajo y picaremos la cebolla. Y pondremos a pochar. El ajito ya lo tengo. Picamos bien picadita la cebolla. Para que luego casi ni se sienta. Luego esto ya a la hora de comer ni se nota. Le pondremos también una hojita de laurel. Las mollecas tienen una telilla que así estirando, sin muchos misterios, las otras las tengo limpias. ¿Veis? Esta telilla, pues se la quito. Y ahora cortamos en trocitos. Y esto lo vamos a añadir ahora a las verduritas que tenemos ahí pochando. Tengo ya la cebollita, el ajo doradito pochado. Le pongo sal. Y aquí las voy a rehogar un poco las mollejas antes de añadirle el resto de las cosas. Y ahora le vamos a añadir primero la cucharada de harina. Y cocinamos como hacemos siempre. Pimentón dulce y picante. Un poquito, como una cucharilla de café de cada. Una cucharilla de comino en polvo. Y majamos este dente de ajo, bien majadito. Hacemos como un puré. Aquí majando. Perejil picado, también le vamos a añadir. Una buena porción de perejil picado. Hemos majado el ajo con el perejil. Le ponemos aquí mismo el agua. Así. Y le añadimos esta agua aquí. Con el ajo majado y el perejil. Ahora le ponemos tapita y lo cocinamos a fuego suave media horita. Mira las mollejas a la zamorana. Qué aspecto sensacional, ¿no? Está probado de sal. Está riquísimo. Ponemos así. Tres cucharaditas aquí. Ahí. Limpiaremos las gotitas que se me quedan alrededor. Y este sería el plato con la ramita de perejil que le vamos a poner. Y este sería el plato con la ramita de perejil.